¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Estamos tocando la campanita, estamos tocando la campanita hermanos para unir, estamos tocando la campanita para llamar a la gente que sigamos este camino del Señor Y no llamemos, oye tengo la copucha, oye yo tengo esa campana para destruir No, tú eres la campana que llama para unir Y vamos a ver ahora en Primera de Pedro, este Pedro que cortito va cantando las alabanzas del Señor y las va poniendo por escrito Y en Primera de Pedro 1.6 Por eso vivan alegres, aunque un poco afligidos ahora es cierto a causa de tantas pruebas Palabra de Dios Vivamos siempre alegres, dice Vivan alegres, aunque estén afligidos Te está diciendo a ti, vive alegre, aunque tengas ese problema, aunque esté esa catástrofe en tu vida, aunque esté esa enfermedad Aunque esté esa desilusión Aunque esté, vive alegre, porque la alegría no depende de esas circunstancias La alegría depende de que Jesús resucitó Y que Él venció la muerte, que Él venció el mal Entonces hermanos queridos, eso es que tenemos que tenerlo clarito Y ustedes me dicen que lo repita cada rato Que repita en cada momento la alegría esperanzadora No la alegría del mundo La alegría del mundo se nos acaba en un minuto La alegría de una esperanza en el Señor se mantiene siempre Él me va a ayudar, yo sé que no lo entiendo De repente en tu vida, en la mía, pasan cosas que no lo entendemos Hermanos queridos son tan graves Y la mente humana y el mundo te dice que es terrible, que eso no puede ser, que no es idiota Y tú, paz Señor, dame la paz Yo creo en ti Yo sé que tú venciste el mal y yo sé que tú lo vas a vencer esto también Y sé que tu tiempo es mejor que el mío Y confío en ti y fortaléceme Señor Así que muy buena esta palabra de 1 Pedro 6 Por eso vivan alegres aunque un poco afligidos ahora hermanos queridos Un poco afligidos ahora Y el Señor quiere que tú seas la luz Quiere que sea la luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás Con bondad, paciencia, alegría y generosidad Qué maravilla Esa luz que ilumina, esa luz que llega ahí a iluminar al niño Él quiere que seas tú esa luz ¿Ya? Que vas llevando en tu caminar diario ¿Dónde vas? Vas a tomar la micro, vas a manejar Vas a comer, vas a comprar Vas a dar una charla Vas a trabajar, vas a lavar Vas a planchar, vas a cocinar Tú eres la luz Con la bondad Con la paciencia Con la alegría Y la generosidad Hermanos Qué maravilloso Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo Que nos ilumine y nos fortalezca Para que podamos realmente ser esa luz Que va a iluminar a todos los que nos rodean En la capilla hay repiques De campanas navideñas Y en el pesebre una virgen Desvelada sufre y sueña Contempla al niño dormido Mira su frente serena Y una sonrisa llena Su carita de azucena Y una sonrisa llena Y una sonrisa llena Su carita de azucena Dan, din, dan Las campanitas sonando están Dan, din, dan Las campanitas sonando están Cada mañana en la torre De la iglesia campesina Las campanas se despiertan A pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Una plegaria amorosa Adorando al Rey del Cielo Una plegaria amorosa Adorando al Rey del Cielo Dan, din, dan Dan, din, dan Las campanitas sonando están Dan, din, dan Las campanitas sonando están La Navidad nos ofrece Paz a todos los humanos Más esa paz no se obtiene Sin amor a los hermanos Por eso el mundo repite Queremos buenos cristianos Que hagan a los hermanos Que hagan a Dios Que hagan a Cristo presente Generosos y entregados Que hagan a Cristo presente Generosos y entregados Dan, din, dan Las campanitas sonando están Las campanitas sonando están